Si Dios lo permite, a las once de la mañana, con el decano de los conjuntos de Cuba. Caminando y hasta en un trancón, en mi cambio lo que escucho yo, es mi candela. Porque yo soy candela, mi familia es candela, solo que si tú suenas, toda columna escucha candela. Yo siempre tengo candela, todos los precios me van a dar candela, toda mi familia escucha candela, toda columna escucha candela. Mi familia candela, en vacaciones, cuida tu vida, cuida tu viaje, Agencia Nacional de Seguridad Vial, en candela ya son las once de la mañana, cincuenta y siete minutos. Papá, mamá, ya tengo listo mi flotador y el protector solar. Muy bien cariño, ¿todos tienen puesto el cinturón de seguridad? Sí, ya verifique que todos los cinturones estén funcionando, ¿alguien necesita algo más antes de partir? ¿Y el botiquín del carro? Listo también, nos vamos. Recuerden, en vacaciones, cuida tu viaje, cuida tu vida. Exacto, usar el cinturón, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones es lo más importante. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gobierno de Colombia. Con Nebol Copa América. No te pierdas Estados Unidos. Uruguay. Este lunes a las ocho de la noche, por Winsports Más y Winsports Online. Yo escucho, Candela, Candela, Candela. Solo éxito. Candela. Mi familia Candela en JFK Cooperativa Financiera. Llegamos a nuestros sesenta años reafirmando nuestra solidez y confianza al obtener por tercera vez la calificación de riesgo triple doble A. Más, conocí más en www.jfk.com.co. Participa en Más Talante del dieciocho al veinte de julio en Corferias, el primer encuentro de economía popular y solidaria gratuito en Colombia. Con talleres, capacitaciones y actividades culturales para impulsar tu talento y hacer crecer tu negocio. Ingreso gratuito registrándote en MásTalante.com. Organiza Cámara de Comercio de Bogotá. Apoya Federación de Comerciantes y Tenderos de la Economía Popular y Corferias. Yo escucho, Candela, Candela. Candela. Solo éxito. Candela. Mi familia Candela, surte y mayorista, Ciudadela, ahora será éxito. Te esperamos en tu nuevo éxito, Ciudadela. Ven y conoce lo este cuatro de julio a las siete de la mañana. Disfruta de grandes ofertas, degustaciones, obsequios y mucho más. No te lo puedes perder. Recuerda, la cita es este cuatro de julio a las siete de la mañana en tu éxito, Ciudadela. Hasta el sesenta y dos por ciento de descuento en tu matrícula. Estudia en la Fundación Universitaria San Mateo. Recuerda, hasta el sesenta y dos por ciento de descuento en tu matrícula por tiempo limitado. Facilidades de pago, matriculate ya. Comunícate al tres treinta noventa y nueve noventa y nueve. Opción uno o ingresa a triple u sanmateo punto edu punto co. Vigilada, mineducación. Conmebol Copa América. No te pierdas. Jamaica, Venezuela. Este domingo a las siete de la noche. Por WinSports Más y WinSports Online. Yo escucho, Candela, Candela, Candela. Solo éxito. Estamos a menos de un mes para vivir el concierto rock y pop. Vibra. Últimas. Sí, últimas boletas disponibles en gramilla VIP y palcos individuales. Los fabulosos Cadillac. La Mosca. Enanitos verdes. Los prisioneros Juan Fernando Velasco. Cómplices aterciopelados. Elefante. Gypsy King. Si hablamos de matar, mis palabras mata. Rock y pop. Vibra. Julio doce, Estadio El Campín. Tu ticket tres trece dos ocho cuatro ochenta ochenta. Vamos mi cariño que todo está bien. Tribunas agotadas. Últimas entradas disponibles en gramilla VIP y palcos individuales. Patrocina Guardiente Antioqueño El Guaro en boca de todos. Ricardo Leiva Producciones. ¿Necesitas dinero extra? Crédito Compensar es la solución. Con aprobación inmediata. Solicitud en línea para que no tengas que salir de casa y sin papeleos. Ingresa a www.compensar.com slash crédito y consulta si tienes una oferta de crédito disponible. Aplica términos y condiciones. Válido para afiliados a Compensar Caja. Vigilado supersubsidio. Con Mebol Copa América. No te pierdas Argentina-Perú. Este sábado a las siete de la noche. Por Winsports Más y Winsports Online. Yo escucho. Candela, candela, candela. Yo soy un éxito. Creer en el siguiente paso que dará tu negocio es posible. Porque aceptar pagos con Visa es estar un paso más cerca de ver crecer tu negocio. Aumentar tus ventas y recibir pagos de forma segura. Si lo crees, hazlo. Con Visa tu negocio está un paso más cerca de lo que quieres. Aplica términos y condiciones. Conoce más en www.visa.com Con Mebol Copa América. No te pierdas Estados Unidos-Uruguay. Este lunes a las ocho de la noche. Por Winsports Más y Winsports Online. Esta es la emisora de la familia más grande de Colombia. Colombia. La familia Candela. Candela 101.9. Solo éxitos. Solo éxitos. Candela, otra emisora Radiópolis. Radiópolis.